¡Como siempre, gracias por invitarnos a su fiesta! ¡Como siempre, gracias por invitarnos a su fiesta! ¡Subí, subí el volumen! ¡Como siempre, gracias por invitarnos a su fiesta! 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 Acá dentro del estudio. Se lo voy a dedicar. Al amor de mi vida. De la ilusión que me condena. ¿Quién me bancó? ¿Quién me banca? ¿Quién me apoya en esto? De la ilusión que me condena. De la ilusión que me condena. No he sentido llegar. Y a una persona muy especial. Que sin conocerme. Confió en mí. Me agarró un cariño enorme. Y hoy es la productora periodística. Número uno de esta radio. Obviamente. Estoy hablando de la señora Roxana Granata. Y a un pendejo. Que hace 15 días. Nos empezamos a conocer a través de internet. No es que estemos no viendo. No, no, no. No piensen nada raro. Y bueno. Y si estuviésemos no viendo. ¿Cuál sería el problema? ¿No? Pero no, 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 no. No. Con el aporte de todos. De todos. De todos. De Sandra Patito Varela. Que fue la primera que dijo. Vamos, loco. Vamos. Vamos a hacer ese programa. A la dirección de la organización social. A la corriente clasista combativa. Que creyó en el proyecto a largo plazo. A nuestro primer productor. A Gonzalo Coco Basile. A mi bebé. Con el cual estamos creciendo. En el programa y en la vida. Como papá y como hijo. En este caso, hija. Así que. Ahuguito. Ahuguito. A Hugo Orlando Figueroa. Que en épocas de vacas flacas malas. Aportó como para. Ayudarnos con nuestro. Emprendimiento con los comedores. Y las copas de leche. A Hugo Orlando Figueroa. Muchísimas gracias, eh. Muchísimas gracias. Así que. Aunque este no sea tan alternativo. Pero esto. Esto me identifica muchísimo. Muchísimo. Señoras y señores. Muchísimas gracias. Radio Arraigo. 102.7 Megasmer. Así que. Subí el volumen. Porque vamos a tratar de volarle la peluca al vecino. Y al que vaya al lado tuyo en el bondi. Y decirle. Loquito, loquito, loquito. Dale. Prendete. Pone 102.7. Es Arraigo. Que está sonando. Que está explotando. Dale. Gozalo, vivilo, sentilo. Disfrutalo acá. ¿En qué hago yo ahora, eh? Cántalo, 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 cántalo. Le doy mi alma. Le doy mi corazón. Y quiero dedicarle especialmente a mi vieja. Por haberme inculcado. Que luchara por mis principios. Por mi ideología. A pesar de todas las barreras. No podrás detener tu fuerza. Me ciego en suelo antes de soberar. La torre suya, tengo las tres pies. Pero las almas, pero las almas no es. Te veo bailar al ritmo del tambor. Mi piel tan blanca, se tiñe de voz. Tu ritmo alegre, tu me contagio. Alta del criste blues. La piel me hizo. Le doy mi alma. Le doy mi corazón. ¡Todo junto! ¡Todo junto! ¡Todo junto! Cuando vaya a la Bolivia por las calles voy a andar Quizás entre en un cine y después entre en un bar Seré amable con la gente, le daré mi corazón A cada fiesta que me invite le cantaré mi canción Y no sé para qué voy si no tengo ningún pariente Pero siempre es conveniente conocer otros países Sobre todo cuando dicen que está fría de desarrollo Entonces yo le brindo mi apoyo Es donando mi canción con cocaína Y cuando esté por ahí voy a ir a un centro cultural A informarme de su estatus y su histórico pasar Compartiremos poesías, historias y geografías Ellos me hablarán de su patria Yo les hablaré de la mía Cocaína, cocaína, cocaína Cocaína, cocaína Ya me voy para Bolivia Cocaína, marihuana Espera una bolilla Cocaína, cocaína Cocaína, 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 cocaína ¡Gracias! 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 Ven a ver, ven a ver, ven a ver Mi compañero de tantos años, te lo digo con calma, con absoluta lentidad Yo no tengo pata de apóstol ni tengo pata de mesías, no tengo condiciones de marzo, soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren les traer la historia y les puede hacer a la voluntad para que les haga bien. Sin tener carne, no daré un paso atrás y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumple el mandato que el pueblo me diera. Y bueno amigo, yo me llamo Carlos López, como ustedes quieran. Te quiero contar una historia, yo nací en Tucumán, mi viejo me ponía en la salpargata un poco de diario, porque me enseñó una profesión muy antigua y desprestigiada, que era el ser albañil. En otro momento en la carrera me explicó cosas extrañas, hasta descubrí que me había dejado un viejo padre, que era el deseo albañil. Tengo una razón para cantar esta canción, es que alguien quiso envenenarme. Tengo una razón para cantar esta canción, es que alguien quiso envenenarme. Tengo una razón para cantar esta canción, es que alguien quiso envenenarme. ¡Vuelvo a la esquina! Dicen que es mi perdición, eso es lo que opina la policía. Y espero vuelvo al barrio, que el que me espera es mi hermano Pablo. Y los recuerdos de toda mi vida, ¡para vos viengan de mi vida! Y si mi vida es mi vida, ¡oh! Y trataré de formularme, lo que amo lo hago porque quiero yo. Y si no les gusta, ¡chúpame ya! ¡Gracias! 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 Y ser tan humano, que se acerque a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolla al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. No podemos recurrir al método de esconder nuestros desaciertos para que no los vean. Eso no sería honrado ni sería revolucionario. De nuestros errores se aprende también. De nuestros errores aprenderán los compañeros de América y otros países de Asia y del África que luchan hoy por su independencia. No podemos dejar de mostrar ni uno solo de nuestros errores. Ni una sola de las lacras del pasado que no hayamos podido solucionar. Ni uno solo de los errores del presente socialista en el cual hayamos incluido. Tenemos que ser abiertos porque ese es nuestro deber. Porque nuestro deber alcanza magnitudes inmensas en este momento. Y cada uno de nosotros es responsable ante los pueblos del mundo de lo que hace. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ya empiezan a quitarle el sueño. Tempranito para vos. Tempranito para mi. Disfrutando de dos años. ¿De que hago yo ahora? Hey, ¿te viste alguna vez? Barranca abajo sin remedio. Siempre te digo. Solamente esperando ver correrse hacia el cahuete y sol. Para dejar que la noche fría te atraviese como cuchillo a mirar el corazón. Si señor. Bienvenidos. Bienvenidos al hotel. Bienvenido a este hotel llamado ¿Qué hago yo ahora? Para vos, para mí, para todos Heroico, sobreviviente, Fer Pita Bienvenido Al hotel Gozalo, vivilo, sentilo, disfrutado Y es en medio de una banda de gato En placenta que alguien se haga Y ese curioso ladrido eterno ensaya